¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Mira! ¡Está ahí ya! ¡Está ahí ya! ¡Ya! ¡Si sale! ¡Sal! 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 ¡Está ahí! ¡Ah! ¡Carada! ¡Al pudo! Corriendo como puta el loco ¿Qué pasa cabrón? ¡Bompeado! ¡Bompeado! ¿Qué se grita el cabrón? ¡Toma cabrón! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡La bomba ni sonada! Este es Gabo que hace el cabrón ¡Qué macho de tierra al tío! ¡Cabrón! ¡Está en el caballo que me jodió! ¡Dale Gabo! ¡Dale Gabo! ¡Dale Gabo! ¡Dale Gabo! ¡Toma Gabo! ¡Dale Gabo! ¡Dale Gabo! ¡Dale Gabo! ¡Dale Gabo! ¡No se acabó el cabrón! ¡Dale Gabo!